Vivimos en mundos paralelos. La física cuántica se ha fascinado con tratar de encontrar lo más esencial de la materia, porque así podemos encontrar el inicio del universo, o cómo fue creado. Pero entre más se trata de comprender y más adentro se estudia, más se complica, porque llegamos a entender que nuestra realidad no solo tiene una función o una dimensión, sino que en realidad existen múltiples dimensiones. Y para comprenderlo mejor, esto es un rectángulo y esto es un círculo. Y en un mundo de dos dimensiones, alto y ancho, el círculo jamás será rectángulo y el rectángulo jamás será círculo. Pero en un mundo de tres dimensiones, esto sí puede pasar, algo que es rectángulo y circular al mismo tiempo. Imagínense que vivamos en un mundo de dos dimensiones solamente. ¿Cómo experimentaríamos a alguien que fuera de cuatro dimensiones, de tres dimensiones, de cinco, de múltiples dimensiones? ¿Cómo lo podríamos llamar? ¿Cómo podríamos experimentar su presencia, su poder, su intervención en nuestro mundo? Y podemos tomar una postura materialista, una que diga que no existe nada más allá de lo que nuestros sentidos pueden experimentar. O podemos tomar una posición que diga que lo que no podemos ver, pero no podemos negar, se puede conocer. ¿Qué tal alguien que se pueda conocer? Alguien que está por encima y por fuera de las dimensiones en las que nosotros estamos encaseados. Alguien que no solo está fuera del espacio, sino que también está fuera del tiempo. Y que puede ver tiempo presente, tiempo pasado, tiempo futuro al mismo segundo, al mismo tiempo. Y por eso muchas veces nos frustramos, porque tratamos de encasear a Dios dentro de nuestra pequeña caja racional que solo se puede experimentar con nuestros sentidos. En Dios hace sentido lo que a nosotros no nos hace sentido, porque nosotros seguimos dentro de nuestro pequeño mundo bidimensional, mientras que Dios lo puede ver todo, lo puede tener todo en su voluntad soberana y existente. En Él hace sentido y tiene propósito todo. Gracias por ver el video.